Les hago señal, vengan por mí, no pertenezco aquí. Me siento a esperar, la luna mira, quizás me lleven a otro lugar. La luna mira, quizás me lleven a otro lugar. Vengan por mí, no pertenezco aquí. Me siento a esperar, un rayo solar. Quizás desaparezca y aparezca ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!